Quiero compartir contigo una historia muy linda que envuelve a una amiga, querida, a la estilista Wanda Montes. Para Wanda y su equipo, colaborar en un cambio de imagen a jóvenes sobrevivientes de cáncer ha sido una experiencia única, enriquecedora. Por eso comenzó a trabajar con el Hogar Niños que Quieren Sonreír y la Sociedad Americana del Cáncer. El propósito es provocar un mejoramiento en la autoestima de estas personas y una sensación de bienestar en estos jóvenes. Ese es el objetivo principal de Wanda y de su equipo de trabajo que han dedicado nueve años a este evento. Para ellos esto es una gran oportunidad para ayudar a otros. Es un verdadero alimento para el alma, para el espíritu. Con Wanda Montes y con Yasmín Negrón Otero. Ahora podemos hablar. Saludos a ambas. Saludos. Primero hablo con Yasmín y después hablo contigo, Wanda. Yo no sé qué look tenía antes, pero el de ahora está espectacular. Te ves de show. Gracias. Siempre había llevado mi pelo largo. Pero supongo que ahora te encanta el pelo corto. Sí, después con las cualidades que me dijo ella que tenía. Yo me siento como una modelo. ¿Qué te dijo Wanda? Que tenía los ojos preciosos, la cara, la nariz, la oreja, los ojos, todo. Pero no mintió, te dijo la verdad. Gracias. ¿Fue para ti traumático perder el cabello? Sí. Yo siempre había pensado que pues, no, perder cuando veía los anuncios de los niños así con la calvecita arrapada. Yo decía, no debe ser tan difícil porque ellos le hacen caso a la enfermedad, pero cuando me pasó a mí, dolió. Bueno, ¿qué tipo de cáncer te diagnosticaron a ti? Horsky lymphoma. Tenía dos tumores. Uno en el mediastino, al lado del corazón, y uno en el cuello. ¿Y estás libre de cáncer? Gracias a Dios, hace poquita. ¿Estás en quimio o ya no estás tomando ninguna...? No, tomando, cogía quimio a través de un catéter. ¿Pero ya no tomas partillas de quimio tampoco? Sí, no, estoy tomando muchos medicamentos. ¿Tienes dificultad para caminar? Sí, hace, cuando tenía 14 años me diagnosticaron con artritis reumatoidea, y ahora con la quimioterapia se me desarrolló fibromialgia, y se me está dificultando caminar. Pero estás muy bella. Gracias a ellos. Gracias a ellos, sí. ¿Te sentiste ese...? Bueno, yo no sé, yo a veces me siento bien mal, bien de caída, y me hago el pelo, y me siento tan bien, o me pongo un poco de lipstick. No sé si es vanidad, pero... No, no es vanidad. Sinceramente, muchas veces, la salud, y como uno se sienta actitud, y todas las mañanas, aunque uno se sienta mal, uno dice, voy para adelante, me pongo bella, regia, preciosa, y ellos no simplemente me pusieron bella, sino platicaron conmigo, me sacaron sonrisas, me contaban de ellos cosas personales, confiaron en mí en contarme eso, y me sentía como en familia. Wanda, qué experiencia tan bella, ¿verdad? Wow. ¿Sabes qué? Ahora es que realizo que han pasado tantos años. O sea, desde que siempre comenzamos, posada de amor, los niños que quieren sonreír, make a wish, o sea... Y hoy es que realizo que son nueve años, pero definitivamente, esto es una experiencia que te marca, y que lo quieres hacer, y que cuando lo comienzas a platicar con todo el mundo, te das cuenta de que todo el mundo quiere ayudar. Tú has embellecido a mucha gente, y a muchas figuras conocidas por el público, pero esto es otra cosa, ¿verdad? Definitivamente, esto es... Es una cosa que te hace crecer, y te hace darte cuenta de que a ti no te pasa nada, que tú no tienes ningún problema en la vida, que en realidad tú tienes que agradecer, y ese poquito que uno le puede dar a estos niños, que se sonrían, los pequeños obsequios, cómo te arreglas el pelo, darle esa seguridad de que puedan aumentar su autoestima, porque como ella dice, o sea, ella lo estaba diciendo y a mí se me aguan los ojos. Cada vez que tenemos de esos nenes con esos, que han perdido el cabello entero, imagínate, muchos de ellos no entienden, no saben, piensan que se van a quedar así toda la vida. Pero hay personas, mira, es importante el enfoque y el levantar el amor propio, la autoestima, pero hay personas que no tienen cabello, y viven sin cabello siempre, y viven muy bien, viven felices, uno tiene que mirar las cosas desde otro punto de vista, hay gente que voluntariamente se rapa el cabello, tenemos que ver que la belleza es de muchas manifestaciones, yo he visto caballeros, que con el pelo rapado, con la cabeza rapada, se ven mejor con el pelo. Claro. Esto, la belleza es un punto de vista, pero lo importante es que se sientan bien. Hoy estaba leyendo el periódico de un día de spa para pacientes de cáncer, tú sabes, te vas, tienes tu problema, pero es que cualquiera que se relaje se va a sentir mejor, ¿verdad? ¿Tú estás estudiando? Me gradué de cuarto año. ¿Ya te graduaste? Sí. ¿Y qué planes tienes? ¿Cuáles son tus mitas? En agosto voy a comenzar a estudiar en la católica en Ponce, en el colegio católico. ¿Y ya tienes vocación? ¿Ya sabes más o menos? leyes. Voy a hacer un bachillerato en ciencias políticas y de derecho. Qué bien. Yo sé que vas a salir adelante, porque de estos golpes se aprende y la gente crece. Bueno, ¿tú has visto las historias que he presentado hoy aquí? Así es. Y eso son historias de dolor, pero de superación. Exacto. Mira, Wanda, a esta madre le nace, ella a 19 años le hace una niña, síndrome de Down. Se volvió loca, pero la echó adelante. O sea, no, era cáncer, un problema de ellos, tuvieron que hacerle un trasplante. Estuvo bien grave, pero salió adelante. Esta pareja, Evelyn y Francisco, llegaron porque tenían que cumplir 50 horas de un voluntariado. Ya no saben cómo salir de allí. O sea, este encuentro con ella y con esos otros niños, ¿qué ha significado todo esto para ti? Definitivamente mucho crecimiento y agradecimiento a Dios, porque todo lo que, de verdad, todos los momentos que Dios me ha dado, o sea, es increíble. O sea, así que, we have to pay back. O sea, nosotros tenemos que dar, dar y dar y dar. Y después que tú le haces el cambio total, ¿cómo reaccionan? ¿Qué felices? ellos están felices, contentos, le hacemos photo shoots en el salón, porque eso es un makeover party, donde se ha hecho ya de diferentes maneras. Un día lo inventamos para las mamás y los hijos, otro día los inventamos que hicimos hermanos, hermanas, hicimos niñas, niños, todo el tiempo, trajimos artistas, cantantes, trajimos una banda, una vez a un unic, o sea, hay mucha gente que de verdad tenemos que agradecer, porque se han unido a todo el grupo del salón, aparte de todos mis colegas peluqueros, mis empleados en el salón, este, Al Meléndez, que siempre ha estado con esta idea desde el inicio, que fue el creador, así como conseguimos gente del restaurante, Mona Lisa, que nos ayuda, conseguimos obsequios, productos para ellos, hay un grupo de gente grande, belleza, que es el que les hizo el photo shoot, un momento que se les hizo fotos y todo, hicimos un banner, las poníamos como modelo, les dimos la foto, o sea, a ti te gustaría modelarnos, sí, sí, yo sé que a ti te gustaría, ¿cómo te impactó el cambio? Yo digo, ¿verdad? ¿Quién quiere tener cáncer? Nadie, pero el cáncer para mí ha sido de gran bendición, y este cambio también ha sido de una gran bendición, porque visualizo que soy bella, y muchas veces tengo la, tengo esos días bajos, que como que no me siento mal, pero soy bella por fuera y por dentro, y me encantó, de verdad, fue una experiencia bien inolvidable. Eres bella por dentro y por fuera, eres bien bella, y si tú entiendes que el cáncer, te ha servido de bendición, pues mira, así es, así es, porque eres quien eres, y todas estas cosas que has vivido, pues te siguen fortaleciendo en tu carácter, y en tu personalidad, que es encantadora. solo te digo que mi deseo profundo, de que todos tus sueños y tus metas se hagan realidad, y espero verte modelando bien pronto, ahora que entre nosotras, sin querer ese interés, te vas a dejar crecer, pero o no vuelves a perdonar. No, 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 hasta ahora no, 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 porque con todo lo que ella me dijo, ay, madre mía, yo ya soy modelo. Eres modelo, eres un modelo a seguir, modelo es alguien que uno mira, y que uno quiere ser así, pues ese es el modelaje que tú nos enseñas, a lo menos piensas que modelo es la bien alta, estilizada, bien linda, ese es un tipo de modelo, modelos son las personas que nos enseñan, y que nosotros queremos emular, y definitivamente, tú eres un modelo. Gracias. La pausa viene a continuación, gracias Wandita, a ti, a toda tu gente.